¿Qué es el cálculo? ¿Qué es el cálculo? La definición de una integral también implica un límite. La diferenciación y la integración están conectadas a través del teorema fundamental del cálculo. Esencialmente, la diferenciación y la integración son operaciones opuestas o se deshacen entre sí. Se considera que el cálculo se desarrolló independientemente en el siglo XVII. Por Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Aunque a veces hay una discusión sobre quién desarrolló primero el cálculo, en general se acepta que lo desarrollaron de forma independiente al mismo tiempo en el siglo XVII. El cálculo tiene muchas aplicaciones en el campo de la ciencia, la ingeniería y la economía. Veamos algunos ejemplos para ver cómo el cálculo está relacionado con el algebra y la geometría, pero es mucho más dinámico y poderoso. El siguiente gráfico es una función que modela la distancia que un automóvil está desde un punto de partida mientras se aleja. Observe cómo tenemos el tiempo en segundos a lo largo del eje horizontal y la distancia en metros a lo largo del eje vertical. Analizando el gráfico, observe cómo la distancia desde el punto de partida aumenta rápidamente de cero a, digamos, tres segundos. Luego, después de tres segundos, la distancia continúa aumentando pero no tan rápido. Si nos preocupara la velocidad a la que el automóvil se aleja del punto de partida, nos preocuparía el cambio en la distancia dividido por el cambio en el tiempo. Observe cómo la distancia en metros dividido por el tiempo en segundos nos daría la velocidad en metros por segundo. Entonces sabemos en álgebra, si seleccionamos dos puntos en el gráfico podríamos dibujar una línea y esto se llama una línea secante. Y la pendiente de la línea secante nos daría la tasa de cambio promedio o la tasa promedio del tiempo es igual a un segundo. Al tiempo es igual a tres segundos. Donde la tasa de cambio promedio nuevamente es la pendiente de la línea secante dada por el cambio de y dividido por el cambio de x, o en este caso, el cambio en la distancia dividido por el cambio en el tiempo. Pero si quisiéramos saber la tasa de cambio instantánea, o la tasa en un momento dado, no una tasa de cambio promedio, esto tomaría cálculo. Donde la tasa de cambio instantánea en un momento dado sería la pendiente de una línea tangente representada aquí. Entonces, si quisiéramos encontrar la tasa de cambio instantánea del automóvil en, digamos, t es igual a tres segundos, estaría dada por la pendiente de esta línea tangente al evaluar la derivada de la función dada en el tiempo tres segundos. Entonces, la tasa de cambio instantánea es la pendiente de la línea tangente que sería igual a f' de tres, lo que significa el valor de la función derivada en un tiempo de tres segundos. Entonces, usando el cálculo podemos encontrar tasas de cambio instantáneas que son mucho más poderosas que el álgebra, donde sólo podemos encontrar tasas de cambio promedio. Una vez más, mirando estas líneas secantes, observe cómo a medida que estos dos puntos se acercan más y más, la línea secante se acercaría a la línea tangente que trae la idea del límite en el cálculo. Ahora veamos un segundo ejemplo. Aquí, tenemos un gráfico de una función que modela la velocidad que viaja un automóvil durante un tiempo determinado, donde tenemos el tiempo en segundos a lo largo del eje horizontal. Y tenemos la tasa en metros por segundo a lo largo del eje vertical. Al analizar el gráfico, observe cómo la tasa alterna de aumento a disminución. La tasa aumenta durante este intervalo. Luego, disminuye durante este intervalo. Entonces aumenta. Luego disminuye y así sucesivamente. En este caso, si nos preocupara la distancia total recorrida por el automóvil, ya que la distancia es igual a la tasa multiplicada por el tiempo, el área bajo esta curva y sobre el eje X. Durante un intervalo de tiempo dado nos daría la distancia total recorrida. Observe cómo a medida que aumenta el tiempo, aumenta la acumulación del área bajo la curva. Y por lo tanto, la distancia aumenta. Entonces, usando la geometría, sólo podríamos aproximar la distancia recorrida al aproximar el área debajo de la curva en un intervalo dado. Entonces, si quisiéramos aproximar la distancia total recorrida, digamos, el tiempo es igual a 0 segundos a 18 segundos, podríamos aproximar la distancia recorrida aproximando el área bajo la curva. Usando estos tres rectángulos. Entonces, usando la geometría, la distancia aproximada recorrida durante los primeros 18 segundos sería aproximadamente el área de estos tres rectángulos. Si quisiéramos saber la distancia exacta recorrida, tendríamos que usar el cálculo donde quisiéramos determinar el área exacta debajo de la curva, y sobre el eje X desde el tiempo igual a 0 a 18 segundos en la foto aquí, donde esta área sería igual a lo que se llama una integral definida. Así que de nuevo, el área exacta que representa la distancia total recorrida requiere cálculo, y la distancia exacta recorrida sería igual a la integral de F de X integrada de 0 a 18, lo que nuevamente requiere cálculo. Volviendo a estos 13 rectángulos, que podríamos usar para aproximar la distancia recorrida. Observe como si aumentamos el número de rectángulos, nuestra aproximación mejoraría cada vez más. Entonces, a medida que aumenta el número de rectángulos, el área de los rectángulos se acercaría al área real debajo de la curva, lo que nuevamente traerá la idea de un límite. Entonces, una vez más, quiero felicitarte por inscribirte en Calculus y llegar tan lejos en matemáticas es un logro en sí mismo. Creo que encontrarás que Calculus es una herramienta poderosa y útil. Espero que esta introducción sea informativa y útil. Gracias por ver.